y vamos a dar inicio a esta segunda presentación. Bueno pues hoy muchas gracias a toda la organización que nos hizo esta invitación para festejar un aniversario más de la organización y simultáneamente esta presentación para nuestra virgencita de Guadalupe. Tenemos todo listo, tenemos todo preparado, así que vamos a dar inicio a este segundo set de antemano, esperando que todo mundo pase un rato súper especial con la gente de Combo Nuevo, la sensación, y bueno pues otra que nos den la lista, somos bastantes compañeros para llevar a cabo este programa, así que vamos a dar inicio a este set número dos y nos da gusto saludar a tantísima juventud, a tantísima gente que hoy nos acompaña en esa transición. Todo listo, todo preparado, jóvenes, damos inicio a este segundo set, sonido, la conga, vamos a bailar, iniciamos. Todo listo, San Miguel Atamagá, doce de diciembre, veinte, veinte, veinte. Bienvenidos, San Miguel Atamagá, damas y caballeros, que pasen ustedes un rato de lujo, un rato súper especial, todo listo ya. Iniciamos el número dos, la la conga. Todo listo. Como ustedes? Esta la juventud, me dobe. La conga. La copia La copia La copia Bueno, mis damas y caballeros Vamos a abrir ese set número 2 Y vamos a dedicar ese set A toda la organización Allá en la ciudad de Nueva York Hoy contamos con la participación de la juventud latina Benito Juárez Sonido brisa colombiana Sonido la sensación Chester Catimbras Combo Combo nuevo Festival latino y Apache Naturalmente Echos Hoy nos acompañan Tenemos público internacional Saludos a Jack Desde Houston, Texas Hoy nos acompaña el inmortal La organización de la ciudad de las cirámides El grilli Y vamos a trabajar los temas que nos han solicitado Porque queremos que todo mundo baile se divierta Voy a mandar un saludo para la hamburguesita Allá en la Fuente de Sonas Para el bocho rumbero Carlitos y Araceli Que nos sintonizan desde la delegación de alcaldía Álvaro Obregón Hoy nos acompaña Mi tocayo perro El famoso papayín de las cinco de mayo Y vamos a abrir con un tema sabroso Pero queremos que todo mundo baile Vamos a abrir con esta grabación que voy a dedicar Para Hugo, su novio, Esteban, el rojo, el burro Jesse, Lalo Y mi agado, el zorro, aquí en casa Nos han dado una lista Y vamos a empezar a bailar Con una cumbia Que ellos han seleccionado En este programa Vamos a bailar Vamos a bailar ese abrazo Con ese tema que nos dice Se llama y se titula El primer amor Vamos a bailar Vámonos Primer amor Primer amor Nunca se olvida Nunca se olvida Vámonos Para Joana Milen Ahí salió Jesse Vargas Vamos a bailar ese abrazo Con ese tema que nos dice Allá Primer amor Primer amor Nunca se olvida Ah, pues lo está chiflando Allá, hombre Yo estoy volteando para acá Andrés Dedícale ese tema A la señora Lupita Con mucho cariño Hoy en su día de las Lupitas Se llama primer amor Allá Sí, que baile Sí, que baile Si no, para qué me está chiflando A ver Que baile Que baile Vamos a bailar Allá Primer amor Primer amor Nunca se olvida Y la luna se olvida Allá Primer amor Ahí va para Marín George George Marín Vamos Primer amor Primer amor Sabroso Para Ignacio Medina Es Que baile Raúl Medina Ajá Es de María de la Fleximaría La conga Así que recuerdo Que una ilusión Para cariño Con todo sabor Indigado vampiro Amores Sabor Suenan las trompetas Allá Dice Raúl Medina Así que así moriré Pedro Perea la conga Siempre te seguiré Ahí se a Michelle personal El vampiro fronterizo Amos Que años Peñón de los baños Que placosos En sus nudos El vivos El bom Rules Sonido de la rosita En tantos La mamazota Una pareja Y con sus trenzas La niña Jugaba con su amor Luis y Miriam La S.P.A Recorde a mi primera voz Su beso su vida Me digan este tema Para mi futura esposa Que era feliz Recorde a mi primera voz Bayola Allá Dice Si fuera yo la Virgen Te cubriría con mi manto Si fuera yo el Papa Te convertí a un santo Pedro Perea la conga Diosito te cuide A ti ya pauso Que bonitas palabras Hay San J.B. Hernández Amores Miquis Ciudad de Nueva York Mis saigados El Chepe y el César Malditos Vars San Juan Pueblo Nuevo San J.B. Hernández San J.B. Hernández San J.B. Hernández La chiquita La chiquita La chiquita La chiquita Acaban y dalo Toda la vida Se llama Primer amor Dice Ahí se mi amigo George Hizo uno estudiando en Acapulco Y ustedes de diez ¿Ya oíse? Vamos Pero que tal la semana pasada Dice Chica Cervezota Allá Tadeo Allá ¿Cómo dices? Para la mamazota Ahí a la big mama De parte de Ignacio Medina Chupacabras Si el amor Susas o su mirar Ahí se mi gran amigo El Tortuga Y se dice ¿Quién es dos A la señora Gaby? ¿Y sus cuyos? Mis Evo Peri La Sabroso Es el tema Para Chiquis Huere Ahí sal Mis niños De Chiquis Huere Sua Mesesca Vamos Amor Toda la banda de pirámides Esta noche Tenemos público internacional Ya que Yusotegas La Yusotegas Yusotegas El Germancillo Allá Sua Es Es 26 de Diciembre La Chaca El Ego La verdad con tu amor Que causas Recuerda a mi primer amor Saludos al mantenido, al crimen y al inmortal La verdad con tu amor Porque la perdí Hasta Chimalhuacán Que a mi primer amor Sonido imparable Mi compañero Lucio Recuerda a mi primer amor Una fuerza federal La verdad con tu amor La verdad con tu amor Para el Simo Merchito Vámonos Mi amor Mi compañero Lucio De una ilusión Que el primer amor Que el amor Que el primer amor Para mi amiga Jamie Hernández Hasta Ritmo, California Con mucho cariño y receto De parte de su apoyo De su amigo El Pollo Vámonos Mi compañero Lucio Que el primer amor La cúmplica La cúmplica La cúmplica Para Enteker Y su amor Gudit Crazy Boys Chemo Morros Dice Para Carlitos Araceli La conga Muchas gracias Tenemos saludos Dice Si un día me muero Quiero que pongan En mi tumba Con letras de oro La conga De parte del matón Hoy presente Como siempre Muchas gracias Que bonitos detalles Que no le ponga nada Marito Dice Ahora mi pollo Bueno es que Yo le entendí mal al letrero A los anuncios Y luego vino el pelo Si todo nervioso Pues no le entendíamos Continuamos Estamos ya jóvenes En este bonito mes de diciembre Tan lleno de tradiciones De fiestas Iniciamos con este día tan importante Nuestra Virgencita de Guadalupe Posteriormente Viene las gozadas El ponche Las piñatas Los aguinaldos Los descalabrados Viene el veinticuatro Viene la navidad La noche buena Viene el año nuevo Así que Pues a pesar de que hemos pasado ese año Trabajosamente Vamos a echarle ganas No pasa nada La vida sigue nosotros con ella Voy a mandarle un saludo Que Como extrañamos Nueva York Y muchas gracias A Hugo A Zenobio A La Tucha Mi ahigada En cada Lugar que trabajamos Tanto en New Jersey Como En Nueva York Siempre nos hacen El campo De acompañarnos Y agradezco Ese detallote De Hugo Zenobio Y mi ahigada La Tucha A ver cuando se llevan al zorro Para allá Digo Nada más que quiera la señora Luque Bueno vos jóvenes Vamos a bailar Ahora para todos que tratan a bailar A su esposa A su novia Vamos a dedicar Vamos a dedicar Una salsa Muy bonita El señor Eddie Santiago Y se lo voy a dedicar A la tremenda salsera Que hoy viene con su mamá A la familia Morrison Que hoy nos acompaña Dice Del cielo cayó granizo En el suelo Nació una flor Giovanna Siempre Te amaré Con mi corazón De parte De Raúl Medina El vampiro fronterizo Que en las noches volará Vamos a bailar Este tema Para el compache Y sus dos grandes amores Liam Y Fernanda Vamos a dedicar Esta grabación Para la hermosa Rose El pillín Y la gente Que nos acompaña En este programa Llega El romántico De la salsa Eddie Santiago Chulo ese trombón Y va dedicado Para mi negro A saciar Washington Vámonos Eddie Santiago Cada vez Otra vez Ahora ese trombón La cumbre Sabroso Como me gusta Ese trombón Para las hermanitas Cortés Yoselín Y Carita Dedícale ese trombón A Jessy Vargas Vámonos Ya va a bailar La mamazota Ajá Dice Para mamá y papá Cruz y Raúl Lorenzana Vámonos Vámonos Yo sé si a ti Te pasa algo que a mí Vaya con sabor Tu corazón está repleto De tus huellas Que hoy quiero Ese trombón Para que agarre calor La tremenda salsera Vámonos Vámonos Sabroso Sabroso Hasta la colonia Buenos Aires Yensy Vargas La conga Pepe Vázquez Pepe Vámonos Ahí sea mi amigo George López El George Acapulco Guerrero Mi cuerpo está repleto De tus huellas Ese tema va dedicado Esencialmente para Hugo Hasta la ciudad de Nueva York Vámonos De tus besos ¿Qué? Ahí va Ahí va No he sido así De tu mis esposo Para Jonathan García Que se fue a la ventana De recuerdos En Dereck y Samargo Dí La pequeña Lente Cuando se sabe Hasta Tijuana Si vives para Adrián Castañeda Dice Yo te vi Todas las noches Dedígale ese demo Para el Pablotos El sabor Para acercarme Más De parte del peluquero Pablós Que la distancia Alguna vez Hace bien ¿Yo qué? Hoy yo sé Y en la pisa Las mamacitas Pablos Convencido De tu amor Yo sé Ahí va Para el Conego Y el Viagra Allí en la colonia En Agua ¿Qué? Cada vez Otra vez Los ombligotes Ombligotes Junior Santa Isabel Sé que triste Estoy sin ti Me acerco a la ventana Te recuerdo No es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives para abartes Y reservas ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Yo te di Para las pequeñas chiles Y todas las noches Hay el famoso Cacagay El señor Para acercarme Más Para Jorge Y Tadeo Que la distancia Alguna vez Hace bien ¿Cómo dices? Hoy yo sé Tenemos saludos Don Amor Seguidas Si regresas Otra vez Ahí va para Coral ¡Vámonos! Tan convencido De tu amor Yo lo sé Hasta Chimalhuacán Mi compaí Don Lucio Buena fuerza federal Cada vez Otra vez Sonidos Imparables Cada vez Toda vez Otra vez Que bonita canción De su vida Y está sintonizando Solteros Grupo Música Solo para latinos Cuida a Pedro Perala Conga En todas sus aventuras La SPA ¡Vamos! Va la señora Adriana Con todo su amor De su esposo El batón ¡Vamos! Mi cuerpo está repleto De tus huellas Que hoy quiero Completar Porque otra vez Te iré Ahí está Susanita La Negrita Conga En el puñado De tus besos Y se rara Y se rara ¡Vámonos! Vámonos Y ha sido Sin tu amor Estoy sin tu amor Ahí está la Negrita Conga Con la ventana De mi cuerpo Y sus perras cochinas No es fácil olvidar Pancho Zamora ¡Tocuila! ¡Tocuila! Si pides para darte Siempre te vas ¿Cómo dice? ¡Tocuila! 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 Que la distancia Alguna vez Está hace bien Hoy yo sé ¡Qué! ¡Qué! Que si regresas ¡Tocuila! 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 Tan convencido De tu amor Yo lo sé Luis y César Que aunque se alejes Tocuila Que volver Cada vez Cada vez Otra vez Eddie Santiago Que ha sido así Que triste Cinco amor Gaby y Rosy Me acerco a la ventana Te recuerdo Y tú no es fácil Olvidar Cuando se sabe Amar Si vives Para amarte Si reservar ¿Cómo dice? Ya está bailando Jamie Hernández ¡Tocuila! 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 Todas las noches De mi amor Y vivir Para acercarme Somos al Garrafón Y saber ¡Ayza Mario El Garrafón! ¡Y la amistad! ¡Buros piratas Del Aeropuerto Internacional Benito Juárez! ¡Tocuila! Hoy yo sé ¡Tocuila! 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 Cada vez otra vez Y yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé El calaco Para Hugo, su novio Y mi agarra la cucha Se lo pone el zancocho Y se va Cada vez otra vez Ani Sol Y es Ibarra El Grupo del Saje Con Luka Mis Eivados Organización Los Quintos San Nicolás de los Charros Y yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé Y yo lo sé, yo lo sé Cada vez otra vez Y otra vez Bueno pues muchas gracias de veras a el público Que pone su grande arena para que esa pieza sea bonita Es una pieza en honor a nuestra Virgencita de Guadalupe A quien tanto le debemos y más en esta crisis Para el topo callegueros de Tesoyuca Ahí está mi gran compadre y mi amigo Coche Tenemos saludos Dice, ponte algo del Ecuador Vamos a complacernos Tenemos saludos para los yoguis Para Patti Garduño Para la familia Damián El Grupo del Saje Pero para la familia Damián Solís Para Igor Hoy presente Y bueno pues jóvenes Hoy en esta tarde En esta tarde En esta noche Mándale un saludo para los mariscos Los carochos Allantes Coquito el Bello Dice Pedro Ponte el vida de Vida sin ti no es vida Híjole ya lo puso el eco Para la banda de las señoras Hiromides El Inmortal El Grinio El Recho El Canario El Mantenido Y si es mantenido El Robert Y hoy nos acompaña Yaque Bueno pues jóvenes Estamos festejando este día En homenaje En honor A nuestra Virgencita de Guadalupe Dice Ponte la descarga Para mi amigo El Oso Sonido en la descarga cubana Ah no Mándale un saludo a la descarga cubana A mi amigo El Oso Allá en Naucalpan Para la gente del Pedregal de Acampay Sur 13 En la Norte Los Hidre en Algo de Ecuador Vamos a bailar Algo de Ecuador Mandando un saludo para Pati Garduño Para Javier Santana Que quiere la cumbia de los boliches Hasta donde nos dé tiempo Porque te nos faltan 5 4 peticiones de la lista que tenemos Vamos a bailar Y vamos a recordar este tema Palcomanche y el pequeño Lian Para Marlene y Olaf De la colonia Belén de las Flores Allá en el observatorio Y para alguien y su esposa Angelita Todo el mundo va a bailar este tema clásico Que va dedicado para Hugo Ese novio Esteban El rojo El burro Jesse Lalo Y aquí en casa el zorro Para mi cara Latucha En la ciudad de Nueva York Y Anita la huerfanita Que viene con su familia Vamos a recordar Este tema que va dedicado Para su mamá de Anita la huerfanita Y su papá Que escuchan y les gusta la música de antaño Vámonos con ese tema que nos dice Allá Ingrata 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 ¿Cómo dice No que no tronamos así solita Vamos a bailar Allá Sabroso Angelito Cielo Vámonos Dedícaselo Angelito Cielo Allá Sabroso Acá está la pizza manito A ver pásalos para acá Que chicas hacen hasta allá Allá quien nos va a ver Queremos que salgan en la película Vamos a bailar Nos dice Allá Familia Mendoza ¿Qué pasa? Queremos lucir a la yaque Dice Allá Ingrata Ingrata Dice De burlar de mis penas ¿Y qué? Y de mi corazón ¡Fuerza gay! Mi cariño Me llena de dolor Niña chamón Que me quede un helado ¿Sabes eso? Una pista de honor ¡Fuerza gay! 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 Bendícalos a ese tema Leonardo Mendoza ¡Fuerza gay! Y a Vivianita ¡Fuerza gay! ¡Fuerza gay! ¡Fuerza gay! Dice Hasta la ciudad de las dinámides El inmortal El guilí El pecho Sabroso La bolita Y sesoso El flaquito Eternamente Respecto a mis pesares Como se llama Sabroso Familia Hernández Sosa Carlos Valenieto Hola Hola Familia Ortega Respeta mi dolor Respeta mi dolor Como se llama Respeta mi dolor Respeta mi dolor Organización Black and White Beto Rumbero La Popis Sorby Sanchero Sabroso Familia Carrillo Aguilar Te borra de mis penas Y de mi corazón Sabroso Toda la vida con San Ro Hoy me llena siempre Que te quince la mujer Una pesca de amor Que casas Ese pillín Puro Ecuador Respeta mi dolor Dedicale a ese tema Gaby Con todo su amor Respeta mi dolor Toda la bola 8 Descojito el medio Sesoso el Tortuga Respeta mi dolor ¿Cómo dicen? ¿Qué? Respeta mi dolor Saludo para mis aigados Los vagos Y mandan un saludo Para Nina Chávez Allá ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Saludos a Samerila Los elegidos de César Juárez Allá ¿Qué? ¿Qué? Una pista de honor Sabroso Respeta mi pesado ¿Cómo se llama? Respeta mi dolor El Conejo de la Caguas Aquí le veo Gracias a la familia Vieira Gracias a la familia Vieira Ellos ayudaron a la coña En sus inicios Allá ¿Qué cosas? Enrique Vieira Saludos Ingrata Hierro César Miguel Canoa Empresa Mayor Elegidos de César Juárez Mérida Gracias Virgencita por tus bendiciones Gracias a ustedes por sus transmisiones Pedro Menal Aconca Por siempre de los peores Jamie Hernández Me llena del dolor Y el peluquero Y el peluquero Ahí va Si te pierdes en el alma Familia cierra Una pizca de honor Se va la cumbia Respeta mis pesares ¿Cómo se llama? Respeta mi dolor ¿Cómo dice? Pa' ti de no lo olvido Yo soy el peluquero El chucer y yo feliz De mi nunca te burles La bola La ocho Se terminará ¿Cómo se llama? Vamos mi corazón ¿Qué? Respeta mi dolor ¿Cómo se llama? Vamos mi corazón ¿Cómo se llama? Respeta mi dolor Familia Santana El Cacaray La Cumbia ¡Allá! Dice Cristo Darnos lo de él Para que la muerte No nos pueda vencer De burlar de mis peores Y a las personas que amamos Vive mi corazón Volvamos a ver Hasta la ciudad de Nueva York Hugo Senovio La Tucha Que te liberas Que te burles La piscina ¡Ajá! Respeta mis pesares ¿Cómo se llama? Respeta mi dolor ¡Ajá! Aquí desde los lujos Ahí está Carlita Seada Sevi Yo soy el perdedor Y su choper estrella De mi nunca te burles A ver cuando me lo mandan Respeta mi dolor ¡Dice! ¿Cómo se llama? ¡Ay, de Gutiérrez! Amor sin corazón ¿Qué? Respeta mi dolor ¿Cómo se va? Amor sin corazón Toda la prensa manía Ergidos de César Juárez Amor sin corazón ¡Lukineles! ¡Sepiquín pillino! Mix Pedro Pérez La Cunga Ya ven, qué bonito Así todos bailamos Así hasta me dan ganas De tocarlo Que nada más me están viendo Pues así, pa' qué Continuamos Queremos saludar a Lupe Que nos sintoniza Desde Chicago, Illinois El club La Idea Familia Reyes Borritos Desde Toluquita Para padear de ver Sacateco Crazy Boy Tanto sentimiento Para Lupe Para Lupe Y la familia Zamora Recordando México Desde Chicago, Illinois La familia Ramírez Y encima Queremos saludar a Juanito De los niños de los 12 Desde Acambay Para el Pollo Hacia la ciudad de Nueva York Sonido Tropical Caribe Saludos esenciales A Sonido Tropical Caribe En la colonia Anagoc La familia Vieira Enrique Su papá Su mamá Sus hermanos Sus hermanas Cómo ayudaron A Sonido Laconga En sus inicios Gracias a la familia Vieira Allá En Santa Julia Anagua Tacuba La Pensil Cinco lugares Cinco lugares Sual, sual, sual Hoy nos acompaña Sonido Alma Grande Hoy nos acompaña Echeo Desde hace 15 años Laconga Siete vientos Tenemos saludos para Sonido Trivi Hoy presente Sonido Trivi Y los once hermanos Saludos Allá Para Trivi La herencia peñonera Once hermanos Ahora jóvenes Con permiso de ustedes Voy a dedicar ese tema Sé que lo van a bailar pocos Pero al público Lo que pida Y nos lo han solicitado La organización Dice Saludos a Pedro Pérez Sonido Laconga Desde Tijuana Sandrita Para Carlos Sandra El solitario Allí en la colonia Romero Rubio Para Ignacio Medina Que le manda saludos A mi amigo Moncho DJ Moncho Sonido Casino Vamos a bailar Vamos a bailar Este tema Que todos los días Bueno todos los meses Cada vez de diciembre Pues se hace clásico Con los sonidos de México Y escuchen la letra Para los que no vayan a bailar Y los que van a bailar Bueno aprovechenlo Porque eso llega Desde Venezuela Y el tema nos dice El oculele navideño La gente de San Pedrito Huitzicilapan El marihua La chica Rodelas Y su esposa La ciudad de él Y su hija Natacha Para el famoso No es Hoy presente Vámonos con este clásico De Venezuela Ray Pérez Ese tema Nos lo ha solicitado La organización Hugo Xenobio Y Esorro Y con este tema Anticipadamente Les deseamos a ustedes Feliz Navidad Vamos a bailar La cumbre Sabroso Bien empezó a bailar Desde la ciudad de las Ináviles El inmortal Y desde Houston, Texas Y aquí Dice La Navidad Ya llegará Sabroso Traiendo a todos Hoy en paz y felicidad ¿Cómo dice? El día del año nuevo No salgo de casa Mi primer abrazo Pues para mi madre Mi primer abrazo Para mi señor padre Sonido con estrella La tremenda salsera Héctor Pérez Vista Salón La Rumba Vámonos Ajá Vale Leonardo Mendoza Y Vivianita Vivianita García Vivianita García De cama Ya llegará Traiendo a todos Hoy en paz y felicidad Vivianita Soy el diablo de Dios Hace un gran tesoro No olvides tu madre Mira, vale, vale Más que el oro Vaya, vale Vaya con sabor Los popis Bellos de reforma Iztapalapa El Tomasito Familia campeona ¡Vamos! Ahí se viene Y a Lenny Un guacán ¡Vaya! San Agustín La Ciaga El Tomasito El Tomasito La Navidad Ya llegará Échale sabor Traiendo a todos Que para el quino Sonideros cun cun Música Solo para latinos Ahí se ve En la guinos La Navidad Colonia Panamericana Ya llegará ¡Vámonos! Trayendo a todos Sabrosos Feliz Navidad Anticipadamente La Navidad Ya llegará Trayendo a todos Que para el quino Feliz Navidad San Miguel Atramajá Feliz Navidad Ciudad de Nueva York Feliz Navidad Pedro Peralaconga Feliz Navidad Fausto Perea Ecos Feliz Navidad Los Viquis Sabrosos Como dices La Navidad Ya llegará Ahí se Javier Conca ¡Vámonos! Trayendo a todos Oye paz y felicidad Y el que no la tenga Sabrosos Perde un gran tesoro La señora Delfina De parte de mi tocadito Pedro Pérez Con mucho amor ¡Alla! Organización La Navidad La Navidad Ya llegará Ya llegará Ya llegará Angelito Cielo La viento a todos Oye paz y felicidad La chica combo nuevo Eliriana La linda Lucy Mariana Chica sensación ¡Vamos! La Navidad Ya llegará El Marigua El Marigua Es Leli Y la Pequeña La Tasha Paz y Felicidad Dedícaselo De la noche Hasta antes Con la Navidad Ya llegará ¿Qué se ha? Trayendo a todos Oye paz y felicidad Ahí está el sonido Conce El día al año No salgo de casa ¿Por qué? Pues para mi madre Mi primer abrazo Mi primer abrazo A ti Adán Garzada La gente que sabe De buena música Sonido Conce El Chilango Y Ser Perea Toda la banda activa Música Feliz Navidad Hugo Cenobio La Tucha Anita La Señora que me chibla La Señora Lupita Y el Zorro Y el que no la tenga Perdió un gran tesoro ¿Qué? No olvides tu madre Mira vale vale Más que el oro Ahí está el chilo tuyo Digo yo Sabor Ahí está el Richard Todos los caguamos Vámonos La Sandy Para Gustavo Ahí está Gustavo Hernández Allá La Navidad Ya llegará Trayendo a todos Oye paz y felicidad El día 24 Voy para amor Ahí es el Billy de los padrones A comer allá trae A coparme un ron Oye La Navidad Ya llegará Trayendo a todos El matón con gas Por siempre y para siempre Corran a beber Que ha llegado Oscar Padilla Sabrosos La Navidad Oscar Padilla Alan El Vagarito El Vite Puro Pokequad Vamos Ya Ya Mix Feliz Navidad A toda la gente Que hoy nos acompaña A través de esta transmisión De la organización Los Miquis San Miguel A trabajar Tenemos salud para Nancy Garduño Tenemos salud para Aurora Mancarres Para el Gabo de las Brisas Tenemos saludos A la Irla China Tenemos un saludo Se elegimos El Billy de los padrones Continuamos Bueno pues más adelante Tenemos la participación Más deladito de nuestros compañeros Tenemos un saludo Muy en especial Para la gente de Arizona León Hernández Rojo Tenemos saludos Para Carquis De San Mateo Atenco Tenemos saludos En este programa Para La banda Matadores De la Colonia De los Artistas Tenemos saludos Para mi chiquita Chepa Allá en Pachuquita La Bella Saludos Saludos Para El Piri Conga La gente Que nos acompaña De la banda ruda Desde Phoenix Arizona Y bueno pues un saludo Para Ilda China Como en el Hay que aprovechar El tiempo bailando Hoy con la participación De Juventud Latina Sonido Brisa Colombiana Sonido Chesser Sonido La Sensación Sonido Cantimplas Sonido Congo Sonido Apache Festival Latino Y hoy nos acompaña Sonido Combo Nuevo Y Charlie Miss Así que Vámonos con otros temas Saludos a Salmona Del Río La Familia Carduño Saludos para Sonido Luis Alberto Saludo la voz Saludo para El Villir Y se pone algo de Colombia Saludo para los papeles De la farmacia Para Javier Conga Para el vago Allá en Atlisto De los OVNES Y hasta el Hues de York Puro vago El maya Presente Ahora jóvenes Ya escuchamos Pues música nacional Ya escuchamos Salsa Y ese tema Me gusta A la organización De los meques Vamos a mandar un saludo Que dice Jesse Vargas Aquí sigo También nosotros Para Leos Boys Saludo para Jesse Vargas Saludo para El Mortal Allá en San José California La banda De Santo Tomasito Vámonos con ese tema Hijo que te monte Vamos a mandar Un saludo Con esta grabación Dice Para toda la banda De Pirámines El Inmortal El Climbing El Fecho El Canario El Mantenido El Robert Y Jackie Que nos acompaña Desde Houston Texas Tenemos saludos Para los Y el Richard Ahora sí Este tema Jóvenes Nos dice Se llama Y se titula Tambores Africanos Y va dedicado Muy en especial A Hugo A Zenodio A Esteban Al Rojo Al Burro A Jesse A Lalo A La Tucha Anita A su papá A su mamá A su hermana Y allí en la cantina Para Ah también Para su hermano Y allí en la cantina Para el hamburguesita Ya se acaban Los pitufos Ya Qué bueno Porque ya no lo ha pasado Vamos a bailar Sobroso Una cumbia Una cumbia De Colombia Y dedicaré esta cumbia Para Maggie Y Barbie Suenan los amores Suena el acordeón Ya llegó Erick Olvera Primos de Matamoros El Woody El Willy Y el Venir Y el Venir Vámonos Allá Qué cumbia tan bonita Ahí está bailando Mi tocayo Pedro Vámonos Allá Sabroso Para Fon y Islas La niña conga Oye siempre Sabroso Ah cabrón Y entró Ningalón Vámonos Allá Raúl Lorenzana Sabroso El hincha Y los caguamos Allá Échale el sabor Ahora viene el platillazo Este tema para Javier Conca Viene el platillazo Échale el sabor ¿Cómo dice Lugo? Me pongo a la chona güey Amelos Allá Se ve el platillazo Sabroso Hermanos Salate Solito Buena El platillo Allá Este platillo para Carrito Hacia la Selly Este platillo para Llovas Jamie Hernández Dice cuando escucho un acordeón Me acuerdo de la música sabrosa del peñón La conga Jamie Hernández De Amores Sabroso Allá Sabroso Allá Colombia Chiquita Cepillín Pillín Sabroso Allá Sabroso Hueva Esas son las chulas Eso que sea Está de miedo güey Allá Sabroso Echepe Cesar Maldito Fars Héctor Los más Y el más borracho El Orlando Vámonos Allá Hasta Saldillo Coahuila El vamos Somos Ahora Los amores Para el amigo Max Torres Ahí va para mi hermanito Max Torres Los Ángeles y California El Oaxaco Mayor No creo que el Oaxaco es mi compadre El Oaxaco Mayor Max Torres Suena los amores Ahora Ahora ese platillazo Vamos a ver con ese platillazo Sabroso Max Torres El Oaxaco Mayor Los Ángeles y California Evelyn Barrera Vanda burra Ambros Saludos de la camaración Para Jesse De los Miquis De parte de Sesoso Saúl Y su pequeño Los Miquis Mix Pedro P La Compe Suena el acordeón Para mi niño El India Día El Mamacito Ahorita le metamos Unos platillazos A mi niño El India Día Ambros Anselmo 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 Navarrando Vámonos Sabroso De ese descojito El Bello Que bonitas palabras Dios conmigo Y yo con él Dios sobre el ángel Y el trasero Héctor Pérez La tremenda salsera Orlando Mix Charlie Mix Don Evaristo Salgo Mix Saludos para el chuponcito Aquelitos de la noche Antes no dijeron bomboncitos Y luego le pachas Amores Gracias Pedro Pérez Un baile clásico 12 de diciembre Mis llegados los Miquis Hugo Zenonio Esteban Rocco Curro Jesse Lalo Tantucha Anita Lupita Y el zorro Mix Etropea La cumbia Sabroso Se va Se va Se va Se va la cumbia Que temazo Este tema que nos dijo Los tambores africanos Queremos saludar A la familia Carrillo Aguilar Que nos está sintonizando Para Maggie Barbie A la familia Carrillo Aguilar Allá en Zacateco Tlaxcala Muchas gracias A toda la familia Que hoy nos está sintonizando A través Pues de ¿Qué les podemos decir? De esa tradición ¿Verdad? Voy a poner un fondo Bueno Más bien un mensaje ¿Verdad? Un mensaje que quede grabado Eh A ver si la señora Lupita Sabe De quien es esta voz Porque nos pidieron Dice Dile que ponga puras desas A ver Que esa mente Le dicen que quieres Unas rolas chulas La especialidad de ellos Colombianas Como la de respeto a mi color La de Cual más Cual más Son las colombianas De esas chingonas Que tocan ellos No se olviden ahorita La playa salada Este Mi primer amor Todas esas rolas De Colombia Dile que Eso es lo que quieres Que toque O más bien Lo que queremos Que toque De esas cumbias Colombianas Con acordeón De esas cumbias De esas cumbias Bueno pues ahora vamos a complacerlo A ver si con eso descierta Porque ya viene la participación en este programa De sonido combo nuevo Vámonos con este tema Que nos dice que se va preparando Combo nuevo Y el tema nos dice Está sintonizando Sonideros con cumbia La música Solo para latinos Rema, 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 rema Cumbia colombiana Cumbia colombiana Se llama la playa salada Ahora se trompó El Epa El Conejo Colonia Nagua Barbie Trujillo Buenavaca Gary García Yarechino Chiquis Aquí empieza el sabor Ya desvié hasta uno Dice Familia Navalondo Vamos a bailar la cumbia En la playa salada Oye son a los cueros Oye son a los cueros Vámonos a gozar ¿Cómo se llama? Vamos a bailar la cumbia La tripla de Demasi al 5 Andy, Alex, Alan Oye son a los cueros A Sacuagüila Ese no es Al son de la atarraya De aquel pescador Que nos acompaña ¿Y qué? Y la flauta del indio Que suena con ritmo Gary García Ahí está bailando El inmortal La banda de la atarraya La banda de la ciudad La ciudad de los cirantes Se acompaña Primero el burro La banda de la ciudad de los cirantes Hoy nos acompaña Ya que Vámonos Vamos a bailar la cumbia En la playa Oye son a los cueros Oye son a los cueros Vámonos a gozar La familia León Rosero Arizona En la playa Hay San Servo Los Cierras Oye son a los cueros Vámonos a gozar Recordando el bello de los dueños Mi amigo el cepillo Barrio Norte La chica sensación de Anel Mariana de la calle 8 Chica combo nuevo Querentira La linda Lucy La tremenda salsera Arroz Cumbia colombiana Hasta Chimalhuacán Sonido Imparable Lucio Mi compañito Una fuerza federal Víctor La cumbia Allá Organización A Cumbia De Tormero La Pobre Son mis alceros Allá Oye son a los cueros Víctor Virgencita de Guadalupe Vamos a bailar Virgencita Morena Virgen de las Concepciones Cuida a Pedro Menalaconga En todas sus transmisiones Jamie Hernández La luz de las estrellas La llana dorada No merece irá ¿Qué? Y este ritmo de cumbia Que a lo lejos Suena No se hará bailar No se hará bailar La luz de las estrellas La luz de las estrellas Para la luz Toda la banda de la luz Se aprí Vámonos Y este ritmo de cumbia Que a lo lejos Vergencita de García Ahí se el bombón asesino Vamos a bailar la cúbara Oye sonar los cueros Sabroso Vamos a gozar Vamos a bailar la cúbara Vamos a bailar la cúbara Oye sonar los cueros Jorge López Dadeo Jorge La Capulco Guerrero Se va la cúbara Echale otro pedacito Vamos Gracias Cedro Perea la Conga Un baile clásico Nos vemos El siguiente año Dios mediante Hugo Zenobio Y Aigado la Tucha Y Aigado el Zorro Anita Anita la Huerba Anita Allá Se va Al Cigar Tullo Vamos a bailar la cucha ¿A dónde? En la playa sala La negrita conga Oye sonanos Esas perras cochinas Vamos a bailar la cucha En la playa sala La mamazota Y su esposa Vamos a bailar la cucha Son de la atarraya Y hay el pescador que nos acompaña ¿Y qué? Y la flauta del indio Carlitos López de Soyuca Hugo Zenobio Zenobio Esteban Rojo Burro Y así Lalo Mi niño el zorro Los piquitos La Tucha Y Anita Vamos a bailar la cucha ¿A dónde? En la playa sala Hoy en sonar los cueros Hoy en sonar los cueros Vámonos a gozar Cuántos años Pedro Perea Bailar la cucha Desde que era un sonido arcoíris En la playa sala De Pazcalcino Vamos La playa sala Los viquis Jumbia colombiana S. Llovas Nancy Gartuño Verónica García Pompón Acesino Chepo Santos Se va la cumbia Vámonos a gozar Vámonos a gozar Vámonos a gozar Vámonos a gozar La triple A Familia de la Cruz Qué bonita cumbia Ese tema que nos dijo La playa sala ¿Eh? George López Hasta Acapulco Guerrero Mi compadito Sonido Imparable Toda la fuerza Hace falta Que me llames Al teléfono En el día Bueno pues jóvenes Vamos a dejarlos En buenas manos Que nos indique Si ya está todo listo Hoy vamos a dejarlos En buenas manos Viene la participación De nuestros compañeros Feliz Navidad De nuestros compañeros Antes un solo Para cariños Y a los cilis No hay cero cilis De los ocho El revista Sintonizando Sonidos Con tu mundo Música Solo para Latinos Sintonizando Gracias por ver el video